He esperado tanto, tanto este momento Han pasado tantos meses, hoy que estás aquí me sorprendo Mira como hemos cambiado en este tiempo Tu cabello está más largo y yo un poco más delgado Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti, el brillo de tus ojos no es igual Hoy que haces aquí, dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré, tu rostro era todo felicidad Y que junto a él partirías a tu mundo ideal Y ahora como hago para escuchar tus palabras si mi vida ya ha cambiado Y mi vida se acaba de ver que tus ojos son llanto y te tengo aquí en mis manos Yo puedo perdonarte pero no puedo mentirte aunque todavía yo te amo Esta vez yo partiré, esta vez yo soñaré De esta historia triste yo me olvidaré Quiero ser feliz Aunque sea un camino largo, largo, largo para llegar hasta el fin Aunque todavía te estoy amando Porque sin ti puedo vivir Buscaré otro amor para mí Para mí Para mí Aún conservo algunas cosas de lo nuestro Aún visito los lugares donde juraste amarme Aún siguen igual como antes Sé que pensarás Sé que pensarás que tengo otra persona y no es así Yo quise esperar para entregarte todo de mí No quisiera verte llorar Te juro que me duele más que a ti Pero es el final y un grito quizás no me alcanzará Y ahora cómo hago para olvidar tantas huellas Sabes que yo soy humano Pregúntale a la luna Ella sabe cuántas veces, cuántas noches yo he llorado Yo puedo perdonarte pero no puedo mentirte aunque todavía yo te amo Y esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré De esta historia triste yo me olvidaré Quiero ser feliz Y olvidarme que te quise Tan so, tan so que puedo sonreír Aunque todavía te estoy amando Porque sin ti puedo vivir Buscaré otro amor para mí Mírame de frente y dime ¿Qué hice que me duele tanto? Mira al cielo y te imaginas Que la alegría que ilumina el día Se ha congelado porque no te tengo Dime por qué te alejaste No comprendo la razón Tantos momentos felices Y hoy la tristeza Solo me acompaña Solo me acompaña en el silencio de mi habitación Imagínate que pasó Imagínate que pasó de la risa al llanto Y hasta hoy nunca en la vida había llorado tanto Imagina que preferiría la soledad Aunque te mueras pidiendo que te vuelva a amar Dime que la lluvia ha caído por error Y que ya no hay tiempo para poderme explicar Que no sientes frío aunque yo te veo temblar Voy a hacerme loco porque te espero otro amor Dime que me quieres y que pronto volverás Que aunque no sea cierto también fingiré esperar Mánchame la vida con un juramento en vano Que me pides que haga mientras me sueltas las manos Si me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca niegues que yo te amo Ojalá nunca nunca niegues que yo te amo Si supieras que soy fuerte Tanto que he de comprenderte Los caminos se hacen largos y el caminante Luego de caer tiene que ser fuerte para levantarse Y es que extraño tantas cosas Pero no puedo evitarlo Aunque todavía no entiendo En que he fallado Puedes explicarlo Quisiera escucharlo Pero de tus labios Imagínate un instante que he perdido yo Que yo me imagino que tal vez perdiste tu Tu reirás yo fui otro mas para tu colección Yo reiré por ver en ti lo que no eres tu Sabes que la lluvia nunca cae por error Pero sin embargo me lo quieres explicar Y no es que yo piense que creerte es necesario Ya que voy a hacer si te me escapas de las manos No tienes que darme un beso ni pedir perdón Ni abrazarme fuerte para confundirme mas Ni ocultar la prisa que ya tanto has ocultado Mejor vete pronto que otro amor te esta esperando Y me niegas la lluvia que me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca niegues que yo te amo No trates de abrazarme para confundirme mas Ni ocultar la prisa que ya tanto has ocultado Mejor vete pronto que otro amor te esta esperando Y me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Has negado que tienes otro amor y me engañas He esperado tanto, tanto este momento Han pasado tantos meses Hoy que estas aquí me sorprendo Mira como hemos cambiado en este tiempo Tu cabello esta mas largo Y yo un poco mas delgado Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti El brillo de tus ojos no es igual Hoy que haces aquí Dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que llore Tu rostro era todo felicidad Y que junto a él Partirías a tu mundo ideal Y ahora como hago para escuchar tus palabras Si mi vida ya ha cambiado Y mi vida se acaba Al ver que tus ojos son llanto Y te tengo aquí en mi mano Yo puedo perdonarte Pero no puedo mentirte Aunque todavía yo te amo Esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré Esta vez yo soñaré Esta historia triste yo me olvidaré Quiero ser feliz Y olvidarme que te quise Tanto, tanto que puedo sonreír Aunque todavía no estoy Y avanzo por ser sin ti Puedo vivir Buscaré otro amor para mí Quiero ser feliz Aunque sea un camino largo Para llegar hasta el fin Aunque todavía te estoy Y avanzo por ser sin ti Puedo vivir Buscaré otro amor para mí Para mí Buscaré otro amor para mí Pero algunas cosas Tengo algunas cosas de lo nuestro Aun visito los lugares Donde juraste amarme Aun siguen igual como antes Sé que pensarás que tengo otra persona y no es así Yo quise esperar para entregarte todo de mí No quisiera verte llorar, te juro que me duele más que a ti Pero es el final y un grito quizás no me alcanzará ¿Y ahora cómo hago para olvidar tantas huellas? Sabes que yo soy humano Pregúntale a la luna, ella sabe cuántas veces, cuántas noches yo he llorado Yo puedo perdonarte pero no puedo mentirte aunque todavía yo te amo Y esta vez yo partiré, esta vez yo soñaré De esta historia triste yo me olvidaré Quiero ser feliz y olvidarme que te quise Que tanso, tanso que puedo sonreír Aunque todavía esta historia paso porque sin ti puedo vivir Buscaré otro amor para mí Mírame de frente y dime Que hice que me duele tanto Mira al cielo y te imaginas Que la alegría que ilumina el día Se ha congelado porque no te tengo Dime por qué te alejaste No comprendo la razón Tantos momentos felices Y hoy la tristeza solo me acompaña En el silencio de mi habitación Imagínate que paso de la risa al llanto Y hasta hoy nunca en la vida había llorado tanto Imagínate que preferiría la soledad Aunque te mueras pidiendo que te vuelva a amar Dime que la lluvia ha caído por error Y que ya no hay tiempo para poderme explicar Que no sientes frío aunque yo te veo temblar Voy a hacerme loco porque te espero otro amor Dime que me quieres y que pronto volverás Que aunque no sea cierto también fingiré esperar Mánchame la vida con un juramento en vano Que me pides que haga mientras me sueltas las manos Si me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca niegues que yo te amo Música Si supieras que soy fuerte Tanto que he de comprenderte Los caminos se hacen largos Y el caminante luego de caer Tiene que ser fuerte para levantarse Y es que extraño tantas cosas Pero no puedo evitarlo Aunque todavía no entiendo En que fallado puedes explicarlo Quisiera escucharlo pero de tus labios Imagínate un instante que he perdido yo Que yo me imagino que tal vez perdiste tú Tú reirás yo fui otro más para tu conexión Yo reiré por ver en ti lo que no eres tú Sabes que la lluvia nunca cae por error Pero sin embargo me lo quieres explicar Y no es que yo piense que creerte es necesario Ya que voy a hacer si te me escapas de las manos No tienes que darme un beso ni pedir perdón Ni abrazarme fuerte para confundirme más Ni ocultar la prisa que ya tanto has ocultado Mejor vete pronto que otro amor te está esperando Y me niegas la lluvia que me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo No trajes de abrazarme para confundirme más Ni ocultar la prisa que ya tanto has ocultado Mejor vete pronto que otro amor te está esperando Y me niegas la lluvia que me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas He esperado tanto, tanto este momento Han pasado tantos meses, hoy que estás aquí me sorprendo Mira como hemos cambiado en este tiempo Tu cabello está más largo y yo un poco más delgado Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti, el brillo de tus ojos no es igual Hoy que haces aquí, dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré, tu rostro era todo felicidad Y que junto a él, partirías a tu mundo ideal ¿Y ahora cómo hago para escuchar tus palabras si mi vida ya ha cambiado? Y mi vida se acaba de ver que tus ojos son llanto y te tengo aquí en mis manos Yo puedo perdonarte pero no puedo mentirte aunque todavía yo te amo Esta vez yo partiré, esta vez yo soñaré De esta historia triste yo me olvidaré Quiero ser feliz Y olvidarme que te quise Tan solo, tan solo que puedo sonreír Aunque todavía estoy amando Aunque todavía estoy amando Aunque sin ti puedo vivir Buscaré otro amor para mí Para mí Quiero ser feliz Quiero ser feliz Aunque sea un camino largo Para llegar hasta el fin Aunque todavía estoy amando Aunque sin ti puedo vivir Buscaré otro amor para mí Para mí Para mí Aunque todavía estoy amando Aunque todavía estoy amando Aún conservo algunas cosas de lo nuestro Aún visito los lugares donde juraste amarme Aún siguen igual como antes Sé que pensarás que tengo otra persona y no es así Yo quise esperar para entregarte todo de mí No quisiera verte llorar, te juro que me duele más que a ti Pero es el final y un grito quizás no me alcanzará Y ahora como hago para olvidar tantas huellas sabes que yo soy humano Pregúntale a la luna, ella sabe cuantas veces, cuantas noches yo he llorado Yo puedo perdonarte pero no puedo mentirte aunque todavía yo te amo Y esta vez yo partiré, esta vez yo soñaré De esta historia triste yo me olvidaré Quiero ser feliz y olvidarme que te quise Que tanso, tanso que puedo sonreír Aunque todavía te estoy amando porque sin ti puedo vivir Buscaré otro amor para mí Mírame de frente y dime Que hice que me duele tanto Mira al cielo y te imaginas Que la alegría que ilumina el día Se ha congelado porque no te tengo Dime por qué te alejaste No comprendo la razón Tantos momentos felices Y hoy la tristeza solo me acompaña En el silencio de mi habitación Imagínate que paso de la risa al llanto Y hasta hoy nunca en la vida había llorado tanto Imagínate que preferiría la soledad Aunque te mueras pidiendo que te vuelva a amar Dime que la lluvia ha caído por error Y que ya no hay tiempo para poderme explicar Que no sientes frío aunque yo te veo temblar Voy a hacerme loco porque te espero otro amor Dime que me quieres y que pronto volverás Que aunque no sea cierto también fingir esperar Mánchame la vida con un juramento en vano Que me pides que haga mientras me sueltas las manos Y me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca niegues que yo te amo Música Música ¡Gracias! Si supieras que soy fuerte, tanto que he de comprenderte Los caminos se hacen largos y el caminante luego de caer Tiene que ser fuerte para levantarse Y es que extraño tantas cosas, pero no puedo evitarlo Aunque todavía no entiendo en qué fallado puedes explicarlo Quisiera escucharlo, pero de tus labios Imagínate un instante que he perdido yo Que yo me imagino que tal vez perdiste tú Tú reirás, yo fui otro más para tu conexión Yo reiré por ver en ti lo que no eres tú Sabes que la lluvia nunca cae por error Pero sin embargo me lo quieres explicar Y no es que yo piense que creerte es necesario Ya qué voy a hacer si te me escapas de las manos No tienes que darme un beso ni pedir perdón Ni abrazarme fuerte para confundirme más Ni ocultar la prisa que ya tanto has ocultado Mejor vete pronto que otro amor te está esperando Y me niegas la lluvia que me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, 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 nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca, nunca niegues que yo te amo Laray, laray, laray No trates de abrazarme para confundirme más Ni ocultar la prisa que ya tanto has ocultado Mejor vete pronto que otro amor te está esperando Y me niegas la lluvia que me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca, niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca, niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, 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 Gracias por ver el video.